E enterada de que Mario Hart sacaba una nueva canción Decidió asbar un super espectáculo variadísimo Contratando a la prestigiosa Ana Karina Y al guapísimo y talentoso de Carlos Ay que calor, que calor que hay Ay que calor, que calor que hay Ay que calor, que calor que hay ¿Y qué pasó? Se hicieron los locos cuando me ha dado usted ¿Qué sartén le he vendido yo? Dígame, ¿quiénes son los implicados? Llega el gran Carlos Vilche ¡Carriota! ¡Carriota! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, oye, oye! ¡Esa pues oye! ¡Eso! ¡Eso mamá es una cosa de loco! ¡Por eso ahora de loco de loco! ¡Todo mi Vilche, todo mi Vilche! ¡Con su ceviche, con su ceviche! ¿Cómo es posible que usted reciba dinerito, señor Vilches? Y después se haga el tercio y venga Y todo porque esa canción Usted la ha sacado solo por fregar a mi Mario Hart Porque él es mi engreído en Mande que Mande La razón por la que no voy a promocionar Chabuca a la película Mande que Mande Es porque yo soy hincha de Mario Hart Pero Mario no canta ¿Qué? Mario no canta ¿Cómo? ¡Oh, por favor! Oye, Marito tiene millones de reproducciones Claro, porque tiene suerte ¿Cómo que suerte? Tiene talento, papeto También tiene talento Bueno, vamos a hacerlo ¿Usted recibió plata o no recibió plata? Plata de nadie, de nadie ¿Qué pasa, Carlos Vilche? Yo no recibió plata Bueno, ahí está por partida doble todavía Oye, eso, dos Carlos Vilches Por eso ahora te lo coloco Todos mis Vilches, todos mis Vilches Con su ceviche, con su ceviche Ven, subia No, 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 yo reparto Yo reparto No, yo reparto acá Subia Los Vilches No, no, no Basta No, no, no Por favor, señor Honorable jueza ¿Qué pasa, por favor? Pobrecita mi María Pía Ahorita mismo voy a hacer una oración por ella A ver Por favor, por favor Por favor, jueza ¿Qué está pasando? Bueno Hola, Chola Nosotros somos tan fieles Que el perro no tiene envidia De verdad Cholita Oye, compadre ¿Tú qué haces con eso? ¿Yo soy el verdadero? Yo soy el verdadero, causa No, no, no Señores El verdadero soy yo Y no sé por qué tienes esa nariz ¿Qué pasa? ¿En qué parte? ¿De cuánto trabajas con cachai y mondonco? ¿Qué es lo que me digan? Muy buena señora Una pregunta a ver Cachín Carlos Alcántara Siempre ha sido Toda la vida Toda la vida me han gustado pataclón Evelyn, gracias Son igualitos Acá, Cholita Te vamos a demostrar Que nosotros Yo, sobre todo yo Soy el verdadero Vilches ¿Tú eres el verdadero qué? Yo soy Carlos Chinches Ya pe Yo soy este Sopi Ceviche ¿Y usted cómo se llama señor? Yo soy Carlos Eduardo Ernesto Vilches ¡Garguardo! ¿Quién es? ¿Carlos Eduardo? Ernesto Vilches Nombre de revendedor de cables de América Carlos Eduardo Ernesto, nombre de gladiador Ese soy yo Dúgame papito ¿Cómo así surgió la idea de hacer esta canción? Bueno, nos pusimos de acuerdo con Charly André Ustedes ya lo conocen Un tremendo músico Y La Sartén Que existe desde el año 2002 Dije no Voy a sacar una canción Porque al pedido del público La gente decía Quiero la canción de La Sartén Sí o no que querían la canción de La Sartén ¿Qué hay de cierto Que tienes una colección de autos? No, no, no Tenía Ya no O sea, solo hay uno ahora Ahora existen No, dos nomás Pero sí tenía varios Me gustaban los carros Porque hubo un momento En el que yo les voy a contar ¿No puede decir cuántos? Yo la verdad Me subí a La Sartén Porque vi varios carros Y dije Algo hay Guarda, guarda ¿Usted ha subido? Yo digo ¿Cuál te ha subido o no? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Tú dices ¿A qué carro me he subido? Y yo digo ¿Qué año fue? ¿Ya? ¡Se p*** todo! Señores Año 1900 Nosotros nos conocemos Desde el 88 ¡Mentira! Yo en el 88 No había nacido Por favor, jueza Escucha Año 1991 Nos fuimos al cine Así lo va a decir ¡No, no, no! Y nunca viste la película Estaba Nunca la vio Estaba Con su helado en la mano ¿Saben qué? El verdadero Vilches Hace un súper éxito En el programa Que todo el Perú Termina mi almuerzo Y estoy esperando ¿Qué me trae Mande? MQM Con QMQM No hay más Eso sí 1 y 40 de la tarde Todos los días De lunes a viernes Te pegas con MQM Los chivolos Los viejitos Los grandes Los adultos Ahí queremos llegar Ahí queremos llegar Yo cuando llego a mi casa También yo hago ¿Qué tal muñeco? Su podcast Diagnóstico La verdad que tú levantas Así Aprendes en cualquiera Todos los jueves Salen los podcasts Exactamente Toda la gente en América Tiene podcast Y yo me he vengado Y no quiero tener un podcast ¿Por qué? No quiero tener un podcast ¿Dónde tiene usted su podcast? Yo estoy en el canal de YouTube De mi tío Vilches Oficial El podcast ¿No lo has visto todavía? Por supuesto que lo he visto Te jalo Pero es para que usted Es más Te he querido jalar alguna vez ¿Cómo se llama? Te jalo Y tengo un Aprovechando esto Te jalo Es el nombre de una nueva casa De cirujanos plásticos Te jalo Te jalo O sea, ustedes tienen la prueba de la sartén Claro, pecholita Nosotros tenemos la prueba Y la verdad También nos lo puede ver Nuestro Nosotros tenemos nuestro bocas ¿Cómo? Boccas Boccas Sí, paramos chupando toda la semana ¿Y cómo se llama tu podcast? El podcast se llama ¿Lo puede encontrar? www.com Báñate Así se llama el tuyo Bien dicho ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama tu podcast? Para empezar, claro Que es un podcast Y un tío Mi tío Vilches Oficial No se olviden Canal de YouTube Basta Antes de Primero carita con carita Y no vayan a poner la sartén Pero son Pero son Igualita Papita Me siento Corina Por mi madre Me siento rica Me encantaría sentirte Corina también Es que lindo Póngale mil soles de premio Y hágale ocho mil vistas No sé si se puede pagar Escúchame papito Primero tú que eres la estrella de Mande que es Mande Tú que eres lo mejor que le podía pasar a Pro TV ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy en mi secuencia Te voy comunicando Señora jueza Señor Ni siquiera todavía llega a ser Conductor Es co-co-leguien Co-conductor Así me han dicho que tiene que poner para que no se pongan celosos ustedes ¡Abra! Tú que eres uno de los pilares Que hace posible que cada tarde Todo el Perú Incluyendo yo Gracias Y tu legión de fanáticas Miremos Extasiadas como le das orden A esa pareja discordante Conformada por la loca de María Pía Creo que la vuelta está carretona ahí Un pinche cabrón Es que me encanta que haya alguien que lo reconozca Y que lo diga públicamente Porque Bravo, claro, la jueza Siempre me lo dicen en la calle No me dicen Oye Mario, yo veo Mande que Mande es por ti nada más La verdad Usted ha recibido dinerito para un evento ¿Dinero? Claro, porque ahora que todos se han enterado Que usted ha carabado con el maravilloso de Kevin Roldán Todos lo quieren tener en sus eventos A mí no me han dado ni un sol, cholita ¡Que pase Mario Kach! Ahí está el que dice que es el verdadero Mario Kach En el juzgado De la chola Esa orderica Esa cholita ¿Qué? Orderica Papi Tolito A tu lado me siento una malcriada del trome Si yo te gusto Y tú me gustas Me quito la ropa y te asustas Escúchame De verdad me encanta ¿Cómo te gustas? ¿Pero cómo decir que tú eres Mario Kach? Ese sorderí Mi brother, mi brother Esa oreja, flores ¿Cómo te metas? Esto sí va a salir, papi No te metas que yo sé toda tu verdadera historia A mí también me ha contado Jamás te quiero ¿Cómo será que el título de su podcast se lo pusieron después de conocer su historia? Marito, tú sabes que te quiero Gracias Cholita Si otro se hubiera puesto esa casaca Parecería una funda de lavadora Y en la tarde y en verano Vi mal, lo eres, ¿no? Siento que no puedo vivir sin ti Marito, Marito Siento que no puedo vivir sin ti Ese la oreja, flores He tratado de encontrar una razón Papito, presiono primero Impresionante tu parabrisas Mira esos lentes Todo lo que tú digas para mí es gracioso Y en tu película Voy a ir a tu película Esta es la verdadera película El elenco de Reventonazo Taque se queja Y dice que no ha dado ni una entrada No, no colaboren pues Tú sabes que hay que apagar los útiles Marito Hart, nombre completo por favor Mario Gilberto Hart ¿Qué? ¿Qué ha puesto? Gilberto Yola Nombre de modelo de pasarela Gilberto Todo bien, todo bien ¿Cómo se llama por favor usted? Portarretrato Yo dije mi nombre y a la final Mario Gilberto Vendedor de no sé qué vaina Gilberto, Gilberto es modelo Modelo de alta costura No, no, no Por favor señora Siéntese señora El nuevo espectáculo de Joana San Miguel Sin quererlo Tú eres Tú eres el protosuario De la música urbana ¿El qué? ¿El qué? ¿El rodito? El protosuario El inicio Yo tampoco El inicio El inicio De la música urbana El protosuario No, no, no En realidad no es tanto así Cholita Yo empecé hace Para mí eso eres Y mucho más En el 2000 2014 Más o menos ¿Qué te pasa? ¿Por qué podemos sacar 8? Trégale tu vida Ya, trégale tu vida Una pregunta ¿Sabes qué? Además desde hoy Se pone la moda Todos con casaca en verano O sea, ustedes no saben Claro Pero escúchame No, y es casaca Para la nieve Yo me estoy que me desancocho Capito Ya se van a Me separan dos De codornicia Escúchame Ahorita nos la quitamos Mario Este año empezó Con que una de tus canciones Comenzó a hacerse viral La gente comenzó a compartirla Y todos decían Que vuelva Mario a la música Y les ha dado el gusto ¿Por qué te juntaste Con Kale Con Kanda Y con JB A hacer esta tal Para cuál en remix? Era una canción Que tenía a la mano Una canción mía Y la gente estaba pidiendo Música nueva Música nueva Se reviralizaron nuevamente Muchas de mis canciones ¿Cuál es la canción Que te acuerdas Que todos se peleaban Que le habías hecho Cuando estabas en combate Con los chicos Yo no fui Si te han dicho por la calle Yo no fui Yo no fui Si te dicen Que con ella Yo salí Yo salí Que bailaba Hasta abajo Sin subir Sin subir Si tú sabes que te quiero Hubo como 30 millones Hubo como 30 millones De mensajes Pero porque Es casado Es casado Es casado Pero por eso A ti no te han acercado ¿Por qué no se han acercado? Porque ya han pasado Por la sartén Por esto es En cambio Kevin Más de 12 millones De seguidores No caigas ¡Guau! ¡Panemos 600 millones de reproducciones en sus canciones! ¡Cholita! Se han acercado con los más importantes exponentes De los diversos géneros Y sobre todo De la música urbana Papito Primero gracias por estar en Perú Por traer tu talento Y sumarlo Al talento de compañeros Como el de Mario ¿Cómo te has recibido el Perú? Súper bien Gracias a Dios Muchísimas gracias ¡Ay Cholita por favor! ¡Ay Cholita! ¡No meches! Te queremos perder Cholita ¡No meches! ¡Controlate! ¡No meches! ¡La piscina! San Capo Por favor Aléjate San Capo Papito ¿De qué ciudad vienes? De Cali A Cali Colombia ¡La la 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 la! ¡Cali Colombia! ¡Pachandero! ¡Eso! ¿Cómo un chico Opta por el género urbano? Exacto Bueno no Siempre crecí Escuchando salsa Crecí escuchando Merengue Pura música También folclórica De Cali Pero Pero siempre me gustó El rap También Y empecé a escuchar rap Y cuando el reggaetón Llegó A Cali De una Como que ¿Me entiendes? Tocó Tocó Miser Y empezamos a meterle Duro al perreo ¡Qué vincito hermoso! Tienes una carrera increíble Con Maluma hiciste Salgamos ¿Y con Nicky Jam ¿Qué cosa grabaste? Una noche más Hicimos una noche más Con Nicky Jam Hemos hecho Gracias a Dios Mucha música Mucha música ¿Cuál es la que hiciste Con Nicky? Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero a sentir Desde que no estás aquí Por nada es igual Yo me pregunto si piensas en mí Cómo nací en amor Papito ¿Tú has recibido un tinerito Para un eventito? ¿Una platita te han dado? No Que pase Kevin Ya pasó Ya pasó Ya pasó Oye, igualito Cholita Eso Yo, yo Yo, yo Ella me pide más Ya, ya relajado Relajado ¿Me entiendes? Pues una vez está Me lo que, ok ¿De qué, por qué? Primero, qué hermoso Estás Kevincito Pues que Yo vengo de Cali, Colombia Hermitaño alto Para el Erogotito Kevin, dime tu nombre real Por favor Roni Kevin Roldán ¿Roni? Sí, Roni 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 Dueño del dueño de mi corazón Roni Una cosa me sorprendente Fue la canción con Leo Dan ¿Cómo llega Leo Dan a tu vida? La canción favorita de mi padre en vida Es la del maestro Leo Dan Te he prometido Te he prometido Antes de que mi padre fallezca Yo tengo contacto con el maestro Leo Dan Y le digo Maestro, yo quiero hacerle este honor a mi padre Resulta que pues llegó el COVID Mi padre falleció de COVID El maestro Leo Dan También estuvo muy enfermo Y después por cuestiones de la vida Puedo volver a hablar con el maestro Y le contar la historia Le dije Mira, esta es la canción favorita de mi padre De mi familia De todos Y el maestro me dijo No, vamos a darle Y hicimos la nueva versión de Te he prometido Entonces estoy feliz Kevin Vas a ser papá Vas a tener un Estefany ¿Dónde está Estefany? Ahí está Bueno, don Kevin Don Kevin Bueno, aquí termina la entrevista Muchas gracias Tiene miedo Tiene miedo Carita con carita Por favor, sócate un poquito a la de Así para ponerlo Igualito Estoy feliz de tener a la única cuerda de la Copelo ¿Qué? ¿Qué te ha hecho María Pini? Tengo mis rencillas con ella ¿Qué ha pasado? No, no Estoy molesta Ya te voy a contar a ti en privado Todo lo que me ha hecho tu hermano ¿Cómo así llegas a corazón serrano? ¿Cómo fue? Mira Te agarraron borracha ¡Veníme la perla! Yo venía coqueteando con la cumbia Hace varias canciones pasadas Pero esta vez quise hacer una cumbia urbana Y agarrar mis raíces peruanas Y compartirlas con el mundo Este éxito contigo ha sido un golazo Es que esta canción era para cantarla Entre mujeres empoderadas A estos mentirosos embustidos ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Menos a Mario ni Kevin ¡Ey, ey, ey! Yo tampoco Para allá es todo Yo no sé Pero yo te voy a hacer una pregunta Si tuviéramos que salvar Dejándole a tu hermana Demande quien mande A Carlos Víchez o a Mario Hars ¿Tú con quién te quedas? Ahora pues O sea, el productor de repente Lo que pasa es que no puedo Tenerme de lado De ninguno de los dos Pero escucha Un ratito disculpe si hay una cosa No es malo Por facaso no es Timoteo ¿Tú sabes cuántas veces he pedido yo Que Pia se vaya de vieja cada rato Para que tú te quedes con nosotros? ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Eso es... ¿No te la crees? ¿Y además? ¿Qué cosa? Nosotros creemos que tú lo harías mucho mejor Yo siempre he pensado que ese es tu lugar Oigo una sola cosa Con usted Mande quien mande A ver, dilo Dilo, dilo, por favor ¿Puedo? No puedo Ay, es que tu amor me duele Me duele, me duele tanto Quiero quererme y no sufrir más He venido a cantar No hace ruchar, por favor Tu amor me duele En todas las plataformas digitales Por favor, vayan a ver ese video ¿En Mande quien mande? Vamos de todos a nosotros ¿Usted ha recibido dinerito para una? ¡Nada! ¡Que pase a la carita! Ay, es que tu amor me duele Por favor, despierta, oye Ay, es que tu amor me duele Por favor, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Dónde está Arrael? Alejandra Señora jueza Un ratito, yo quiero hacer un reclamo Por favor, con caracterización Porque ellos Al ver a la Carlota y a Mario Me han maquillado de María Pía Así que, por favor O sea, es abusivo No es conchudo Es Barbie y su suegra Por su culpa le quitaron el Oscar Barbie Por favor ¿Cuál es el tema de hoy día, por favor? El tema de hoy día es Encontré a mi marido con mi mejor amiga En mi dormitorio ¡Oh! Y a mi marido lo voté Pero mi mejor amiga no Porque ella conoce mis secretos ¡Ah! Llegó el verano Llegó el calor El calor Y tu bikini Es el mejor Llegó el sabor La diversión Y como siempre Lo mejor de lo mejor ¡Vamos! El redentonazo El redentonazo Del verano El redentonazo